JARIFEOS DE ADRENALINA, LA MAGIA DEL JARIFEO JARIFEOS DE ADRENALINA VAMOS SALIENDO DEL RENCHO PARA SAN NICOLÁS NOS VEMOS HOY 10 REJAMADRES 10 HIJOS DEL PUEBLO AQUI VAMOS TODO EL EQUIPO EN NAGUACHI TENEMOS A PUDO RENCHO EN NAGUACHI DESPUÉS DE VARIOS MESES VUELVE A SALIR EN RAJAMOVIL A LA CARRETERA PRIMERAMENTE DIOS, TODO BIEN AMOR INTOXICAR CONCIENTA QUE EN TODO COSAS QUE EN EL CASO EL QUIERRE CUENTA EL QUIERRE CUENTA EL QUIERRE ESTÁ ME FIERRE PORQUE EN AMOR 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 PORQUE EN ¡Suscríbete al canal! 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 No se va a ser cortado y vamos a ver a este Aguachi. El muchacho ya le dio la forma. Le dio el rato correcto y ahí lo aprovechó. El Aguachi Tomás le encontró rápidamente el regreteo. La vuelta cortito de ahí de la salida. El muchacho le encuentra el reparo. Lo está llevando con carencia, con inteligencia, con gallandría, con capacidad física atlética. Este es el de Cocula Jalisco Tomás Moya. El señor Tomás, uno de los grabados de los hijos del pueblo, el Aguachi de los Rajamadres. Con eso hay muchachos, ese señor seguía toda vida Aguachi. Allí le cuajaron los losos cabeceros. Lo llevamos al terreno para que le pueda hacer el tabacada. Para que pueda desengancharlo. Ponerle los dos pies al piso. ¡Cállate! ¡Cuidado con esos lazos, con esos cinco tazos, saludos! ¡Un anito! El balazo, balazo de Arroyo Hondo Saldote, viejón. De parte, con el hornojo, no dejo de tragar. Que se enoje, me vieja y ahí sí viene el problema, cabrón. ¡Vámonos! 20 muchachos al lado, viene y lo viene. Lo caza y se lo va a llevar. 30 de dicho. Lucho de Ameca. Y la chispa, sí señor. Y la vuelta fue cortita y hasta la vista. Pero muy rápido, sí señor. El muchacho trabaja con la mano adentro. Le apretó y sintió la suena. El adiaba le cambió la jugada hacia el otro lado. Este era lo del pronóstico resolvado. Allí es el muchacho. La peleó la trabajomenda con el lazo cabecero. Ya se lo cuajó el primero. Dale, siniquita la monta allí. Allí la lleva a buen término, a buen punto. Lo llevamos al terreno con el lente. Y cuidado con los lazos. Allí está, ya le cuajó el otro. Cuidado. Esa lo desencancha y la finiquitó. Cuidado el mundo es grande, quizá se lo va a llevar. Que no. Rápidamente cuando lo tenga de modo para bajar de hierro rapidito. La bola y el gallo destro. Así, así como llegó también ese güey. ¡Gelio destro! ¡Qué chamomía! El presumido de Rayxel, el narrator. Ya, me chigaron mucho. Vengale muchachos de la máxima. Ahí lo tiene cuyao, lo tiene el de San Martín, Saúl Jiménez y se cuesta ese señor, presumido, cortito la cuenta, vaya manera de abrirle las manos como un Cristo, elevante, metiendo la inteligencia, vaya ardía y valor, capacidad, físico, atlética, este es el de San Martín, el señor Saúl Jiménez, el presumido de Rancho Inahuachi, y se le gusta la monta porque no se le aplaude, aplaude a ser el de San Martín. Sí, hombre, está con el lazo cabecero, sí, señor, ya le cuajaron las de Plástico, le cuajaron dos y tres, lo llevamos a terreno conveniente, aquí lo van a sentar, y es a la bajada, sí, señor. Sí, 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 sí. Sí, 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 señor, con la bala dentro, el güacán de Buenavista y el rey Azteca. Vaya vuelta, impresionante el muchacho, lo sigue trabajando, vaya manera se le va a recomponer, ¿o no?, ¿o no?, y la va a recomponer, ¿o no?, sí. Se hace presente el colmillo largo y retorcido, el de Buenavista, Pancho Villa, la escuela revolucionaria de Buenavista, sí señor, rey azteca, rey azteca de Nahuachi, de Cuacar y los machos cabeceros. Vamos a ver dónde lo desengancha, vaya manera de ponerle toda la inteligencia posible, los recursos habidos y por haber ahí sacó, sacó a relucir toda, toda, pero toda la experiencia Guacayo de Buenavista. Y en el regreso nos vamos, venga diablo, ya lo midió, lo tiene, venga, venga, sí señor, con la mano adentro, gitano y diablo, es el diablito de la vega, vaya manera muchachito, apriétale y asegúralo, ahí lo está trabajando, sí señor, y el aplauso no se lo escuchó todavía. Venga, vaya muchachito impresionante, con la mano adentro lo fue llevando, lo fue trabajando este gitano, pide todavía el reparo, lo buscó arriba, reparo cerca del lado y lo buscaba arriba. Vaya, vaya manera, vaya diablito de la gente nueve de los hijos del pueblo, con de los muerecitos de los hijos del pueblo, allí le tocó el cabecero, no, el segundo sillo, el tercero también. Ahí viene, hay que llevarlo a terreno para que me dejan la bajada, y al lito de la vega. Ahí es, ahí desenganchó, sí señor. Ciclón indesobediente, todo lagartadito, un poco recatado a la parte trasera, con la mano adentro, ciclón, sáquese la chingao, el lado vaya ciclón impresionante, el desobediente le recompuso, Lanzos en la derecha, con el baño de la mano, en la derecha, el ciclón de Rancho. Jarifeos y adrenalina, la magia del Jarifeo.